Buenas gente, yo soy Cristian, yo soy Carla Llegamos a reaccionar al capítulo 119 de Black Clover ¿Capítulo 119? Sí Tanto que se han puesto en los comentarios Capítulo 119, se viene lo épico, se viene todo No sé, a ver qué pasa, a ver, imagino que pasará lo de Asta Que es con lo que se quedó Que Asta estaba a punto de hacer algo bastante épico Y dijo, ostras, si esa espada de Litz tenía ese poder y yo no lo sabía Pues igual puedo hacer yo algo con antimagia también, ¿no? Sí, igual Entonces, y la antimagia vimos que por lo menos frenaba al diablo Veremos que se salga ahora Asta de la manga Vamos a ver Antes de empezar con la reacción también recordaros que podéis haceros miembros del canal Si queréis ayudarnos un poquito Y que podéis seguirnos tanto en Instagram como en nuestro canal de videojuegos Que los tendréis en la descripción Y ahora sí, vamos a empezar con la reacción Estos dos van a hacer algo al final, ¿no? Imagino que sí Fue malísima idea La cosa es como, ¿sabes? Vale Está fuerte Uno, ¿eh? El problema es acertarle, ¿sabes? Que es justo lo que va a intentar No, pero va a poder Lo ha roto, ¿eh? Lo ha roto Ah, bueno Ah, bueno Esto es nuevo Oh, oh Oh, oh Vale Oh, qué grande Uy, mua Hostia, qué susto Es un monstruo guantazo le han dado Uff Nah, es que... Es que no hacen nada Ostras Eso sí, ¿eh? Y uno también va a hacer algo A ver, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Se ha metido una buena, ¿eh? ¡Ostras! Lo va a conseguir Todos están esperándole a él, ¿eh? Confía en la muerte, ¿eh? Uff Ojo, Yuno, ¿eh? Bueno En fin Bueno En fin Vale Basta, espabila Ostras Él también, ¿eh? A verlo Ostras Le han salido venas a la espada Está más tocha la espada Ostras, qué espadón, tú Es que están locos Y se motivan el uno al otro muchísimo Te lo dice ella Que la estaba observando Pero le has conseguido Qué rotos están los dos Es que... Es brutal, es brutal, es brutal Vamos, chicos Pues, ah, mira Más velocidad Tontito Es que hablas muy pronto, tú Uh No, no creo, ¿no? ¿Sí? Buah, es que le ha atravesado, ¿eh? No Ah 30.000 bocas, de repente Ya estamos El corazón ese es un asqueroso, ¿no? Porque lo tiene al revés Que lo puede mover a placer, ¿sabes? Pero bueno Hay que destruir el corazón Ah, qué rabia Lo está dando todo, ¿eh? Lo está dando todo Lo está dando todo Uy, van a hacer algo épico también, ¿eh? Sí Oh, 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 oh Bueno Claro que sí Ahí van otra vez Que te gusta mucho hablar a ti, ¿eh? Nada, nada, nada Bueno, bueno Sí, sí La teoría es buena Sí, claro Falta la práctica Cómo llegas hasta allí Y acertarle en el corazón, ¿sabes? Claro Ah Oh, no No, no Hasta, aguanta Aún siguen estos aquí, ¿eh? Sí No No Ostras No Definitivamente no No, ni tú ni nadie, ¿sabes? No, es que no es de este mundo, justamente Es un diablo Estras, guapísimo Y rotísimo Mira, mira, mira Guau Míralos Se está rompiendo Sí Vamos hasta Vamos hasta No, 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 no No, 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 no No, no, no ¡No, no, no! Pues si Bueno Si, si, si Otro que está enfermito, eh Claro, si ataca desde ahí Me refiero No lo ha visto, no sabe de dónde No, no se lo espera, eh No Si, 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 lo va a hacer Es que tú, es que no para Eso le motiva, eh Si Ay Como sabe qué decirle, eh Como sabe motivarlo Bueno, pues eso Ojo No, pero no, ¿no? Y vendrá el golpe de Yami también El golpe de Yami, sí Uh O no, no hace falta No, no les está afectando, eh Ay, no Justo ahora no Yami Ha sido el peor momento, eh Yami va ahora Dale, dale Imposible, ¿no? Improbable, pero imposible, ¿no? Correcto Porque atenta a cómo va a acertar Porque atenta a cómo va a acertar Se viene, eh Se viene Se viene Yami Si No se esperaba para nada ¿El corazón va a estar rápido? ¿Le ha dado directamente? No Ahora, 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 tenéis que darle hora Hazlo, basta Es el momento ¡Qué grande, Yami! ¡Qué locura! Está enfermito ¡Eso! Dale, hasta En este momento Lo va a hacer, lo va a hacer Dios, está partido por la mitad Rimao Tengo los pelos de puta Es que ha pasado de todo ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! Ese que ha salido durante un momento Es el diablo de Asta, ¿no? Sí ¡Va! Nada, estás muertísimo, estás muertísimo Lo ha cortado, ¿eh? Lo ha cortado Ahora sí Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Ahora tengo que pasar algo ¡Oh! Dios, qué épico ha sido entre todos Entre Juno, Asta, Yami Y Lich y Lumiel defendiendo a todos también Sí, sí, sí ¡Buah! ¡Buah! Yami Lo de Yami ha sido una locura, ¿eh? Zona de Maná Cortez dimensional Nirvana ¡Qué locura! Está loco Y desde ahí que le pega, ¿eh? No, Dios Lo ha partido por la mitad Está loco Dios Y bueno, es que todos encima Porque la... Ay, no me sale el nombre de la chica ahora La que era Nero Sí, ya Que ha recuperado a Asta también Para que pueda dar algo Es que ha sido entre todos Ha sido un combo de pérdidas Todos Ha sido espectacular, ¿eh? Vamos a dejar la reacción por aquí Esperamos que os haya gustado Si dejáis en comentarios os agradece Si dejáis un like lo mismo Esperamos que os suscribáis Y nos vemos en la próxima reacción ¡Adiós!